¿Por qué todos, todos, defienden Iván Caninfran? No, no todos lo defienden, pero sí en principio el frente de todos, ¿no? Que es el partido de gobierno en la Argentina. Y esto es cada vez más severo y más grave para las instituciones porque fue en escalada la crisis en Formosa. Primero había denuncias por violaciones a los derechos humanos que tenían que ver con los varados, también con los centros de aislamiento y cómo se trataban a las personas de esa provincia que se atendían por COVID y no, que podían ser sospechosos. Inexplicablemente Formosa llegó a una política sanitaria distinta a la de todo el país, pero fue en escalada y Iván se mantuvo firme en su política pública respecto al COVID y ayer ocurrió algo que es muy llamativo en la Argentina o quizás no tanto en Formosa, que es parte de la Argentina, al menos por ahora. Ayer hubo presos políticos. Ayer hubo dos opositores que estuvieron durante varias horas presos en la República Argentina y Amnistía Internacional, entre otros organismos de derechos humanos, no todos, hay un silencio de los organismos de derechos humanos en el país respecto a las dos detenciones de las dos concejales ayer, pidieron la liberación inmediata. Hubo dos dirigentes de la oposición que estuvieron presos de forma inexplicable y además el gobierno de Infran los mantuvo presos durante algunas horas. Ellos denunciaron que fueron agredidos, que fueron detenidos y además los vimos a través de las imágenes que filmaron ellos mismos y sus compañeros. Y el gobierno de Infran, además de haber hecho todo esto que es bastante indefendible, ratificó que habían sido bien detenidas esas dos dirigentes, una que es del peronismo disidente y otra que es del radicalismo. Y a esta altura del gobierno de Infran, con todas estas irregularidades, denuncias, la pregunta es por qué se lo defiende a Infran o por qué por lo menos el gobierno hasta ahora hizo silencio. Yo sé que las más altas autoridades están siguiendo de cerca el tema de Infran, pero hasta ahora hubo silencio, lo dejaron actuar solo y no salieron a defenderlo, pero hasta hace pocas semanas o meses sí lo defendían. Y Infran llevó el modelo político de Formosa del mismo modo que Néstor Kirchner instauró un modelo político en Santa Cruz. reformó la constitución, reelección indefinida, instauró la ley de lemas, la ley de lemas permite que diferentes candidatos de un mismo partido se presenten en la misma elección, partiendo los votos y cada vez generando una masa de votos obviamente más dividida, pero si son del mismo partido, quien saque más votos suma los votos del resto. Así Néstor Kirchner consiguió varias de sus reelecciones indefinidas hasta que fue presidente. En ese sentido, hay un parecido en el modelo que se instauró en Santa Cruz, también con tratar de acallar a la justicia o de copar la justicia, colonizarla, que es algo que Infran, digamos, perfeccionó mejor que Kirchner sin tener nunca aspiraciones a la presidencia de la nación. Entonces ahí hay un modelo feudal peronista típico, pero tal vez el más efectivo, quizás desmedro de la democracia y de la alternancia democrática sobre todo en Formosa, que lo que pasó en Santa Cruz. Pero hoy Infran, hoy y antes también, durante el kirchnerismo, fue un aliado clave de Cristina Kirchner. El jefe de bloque de los senadores de Cristina Kirchner, hoy el que lleva adelante todas las votaciones en el recinto, porque Cristina Kirchner es la titular del Senado, no vota salvo en caso de desempate, es José Mayanz, que es un aliado total y absoluto de Gilding Fran. José Mayanz es formoseño, es uno de los dos senadores que tiene el oficialismo de Formosa en el Senado, y el tercero es por la oposición, que es Luis Naidenoff, obviamente el político que está opositando de modo más acérrimo, existe el verbo opositar, a Gilding Fran desde hace muchos años. Entonces, en principio se lo defiende porque Infran, lo defiende el oficialismo, le da dos senadores, que son muchos votos cuando la votación está ajustada en el Senado, al oficialismo, le garantiza siempre un triunfo al periodismo en Formosa, aunque el 1,3% de la población de la Argentina vive en Formosa, parece un porcentaje bajo del padrón, pero todo suma, y además Infran tiene una larga historia de hacer negocios junto al kirchnerismo. Hizo negocios, por ejemplo, y está muy cuestionado, y hay casos judiciales que avanzaron hasta que volvieron a Santa Cruz, por ejemplo con Amado Wudú, que pide extrañamente o no la liberación de los presos políticos, pero cuando hay presos políticos en Formosa, se calla y no dice nada. Igual que todas las agrupaciones, lamentablemente, históricas de organismos de derechos humanos, que cuando hay, como pasó ayer, presos políticos en la Argentina, como dos concejales, no dijeron nada. Mientras Amnistía Internacional, que siempre acompañó todos los reclamos y chequea en el terreno, además, que haya o no violaciones a los derechos humanos, pidió la inmediata liberación, y no solo por los concejales. Hay silencio, por ejemplo, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, o desde el INAI, el organismo que tiene que velar por los intereses de las comunidades aborígenes, porque también hay huichis presos. Cuando empezó esta semana en TN Central, mostramos un video de cómo se llevaban a la rastra, la policía, a personas de la comunidad huichi que estaban reclamando poder tener un banco, una entidad bancaria cerca de donde viven, porque quieren cobrar los subsidios que les corresponden del gobierno. Y, ¿qué hizo el gobierno de Infran? Lo sacó a palos, como hace siempre, con todas las comunidades aborígenes, sobre todo con la comunidad Cuom de la Primavera, del casique Félix Díaz, que sigue resistiendo el avance increíble y atropellado del poder político de Formosa, que no se sabe bien por qué no quiere comunidades aborígenes en una provincia que, como dice el superministro González, obviamente tiene un porcentaje muy alto de aborígenes viviendo ahí históricamente. Los huichis todavía están presos. ¿Por qué? Porque reclamaron que haya un banco para poder cobrar los subsidios del Estado. Las dos concejalas salieron libres ayer después de una pelea importante, sobre todo de Luis Narinoff, que las acompañó, las acompañó el radicalismo y toda la oposición, y a eso se suma que también Elisa Carrió, que es una voz tal vez la más potente de la oposición, cuando sale a hablar, pidió a través de un audio esta semana que se intervenga la provincia. Ahora, ¿cómo puede intervenir la provincia o cómo puede intervenir por lo menos políticamente un gobierno que lo tiene como completo aliado de Infran? Es un aliado muy importante. Como digo, Mayanz, la persona que trabaja las leyes para Cristina Kirchner en el Senado, es un senador que responde a Gilding Fran. Entonces, tal vez entienda por ahí, por los dos senadores que le suma, por Mayanz, y por el modelo que es parecido al modelo de los Kirchner en Santa Cruz, pero modificado, sofisticado, y que increíblemente lleva adelante una política sanitaria que va en contra de todo lo que dicen todos los sanitaristas del mundo, porque los centros de aislamiento, las personas son llevadas por obligación, separan a los hijos de los padres, las denuncias que se presentaron además ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son muy completas, con testimonios. Ya había habido un trabajo muy importante, que lo contamos también acá, de violaciones a los derechos humanos en todo el noreste, hecho por un diputado de la coalición cívica, Manzi, que leerlo, la verdad, que hiela la sangre, porque hay testimonios de personas con nombre y apellido que se animaron a hablar. Gilding Fran, como hoy nos dijo la concejala Neme, que estuvo presa ayer, hoy tuiteó, dijo que no le daba miedo a perder la elección. Hay dos palabras, o por lo menos dos frases, o dos conceptos interesantes en lo que expresó Infran. Miedo y perder la elección. Esa es la cabeza que tiene Infran ante este tema. ¿Cómo reacciona? O qué es lo primero que dice, no tengo miedo a perder la elección. No hay elecciones hoy en Formosa. Lo que hay es una pandemia y se está tratando en Formosa violando los derechos humanos y de circulación de las personas, incluso de concejales e incluso de abogados, que la constitución de Formosa dice que no pueden ser detenidos en el ejercicio de su profesión y tampoco ser allanados. Todo esto pone en riesgo la libertad. Así que... Gracias. Gracias. Gracias.